Tengo un ansia de la juventud, tengo miedo de lo mismo que tú Y cada amanecer me da rumbo al ver la puta realidad Que no hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo Que el acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón Que al anochecer vuelva a florecer, lúbrica la ciudad Que no hay en el mundo, no, nadie más dura que yo Debo sobrevivir mintiéndome Así que dame un viernes que el bar Donde un ángel me dijo al entrar Ven y élévame como el humo, tú no sufras más de amor Y desgarrándome algo en mi vida cambió Sobreviviré Buscaré un hogar Entre los escombros de mi ciudad Paraíso extraño Donde no estés tú Y aunque duela, quiero duerme Aunque venga yo Debo sobrevivir mintiéndome Hey ¡Hey! ¡Pasé tú, na' mí, un día en aquel bar Donde un ángel me dijo al entrar ¡Hey! Ven y élévame como el humo, tú no sufras más de amor Y desgarrándome, algo en mi vida cambió Sobreviviré Buscaré un hogar Entre los escombros de mi ciudad Paraíso extraño Donde no estés tú Yo que duela quiero libertar Aunque te haga yo Eh 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 Amén ¡Qué gran honor tener esta voz en la Academia! Gracias. ¿Qué tal? Gracias. Bienvenida a México. ¿Cómo está?